El presidente del Comité Judicial de la Cámara, el representante Jim Jordan, dice que la carta cómplice de Biden a Archer demuestra conexiones con los tratos de su hijo Hunter. Noticia de Estados Unidos de América, sean todos bienvenidos. Amigos, Jordan rechazó las afirmaciones de que las breves sutilezas de Joe Biden fueron simplemente intercambios triviales. Pues te contamos, que Joe Biden, se enfrenta a nuevas acusaciones de haber usado su posición e influencia para beneficiar a su hijo Hunter Biden y a sus socios comerciales en sus tratos con empresas de China y Ucrania. Según una carta obtenida por el New York Post, el entonces vicepresidente Biden le escribió en 2011 a Devin Archer, un socio comercial de su hijo, expresando su interés por volver a verlo pronto con Hunter y agradeciéndole por asistir a un almuerzo en el que estaba recibiendo al entonces presidente chino Hu Jintao. La carta también incluía una nota al pie escrita a mano por Biden, que decía, feliz de que estén juntos. Archer y Hunter Biden estaban trabajando en ese momento para crear un fondo de capital privado y un negocio que se ocupara de las medidas regulatorias gubernamentales. Archer testificó la semana pasada ante el Comité Judicial de la Cámara, presidido por el representante Jim Jordan, quien dijo que la carta es una prueba sólida de que el actual presidente no ha negado abiertamente el asunto. Jordan también recordó que hace dos años y medio, otro ex socio comercial de Hunter Biden, Tony Babilensky, afirmó que el correo electrónico de una computadora portátil que decía 10% para el tipo grande se refería a Joe Biden. Además, citó los mensajes de WhatsApp y el testimonio de Archer de que el valor de Hunter Biden en sus negocios era la marca de Biden. Los demócratas, por su parte, dijeron que Archer testificó que él y Joe Biden solo hablaron sobre el clima y otras sutilezas cuando lo pusieron en altavoz. Sin embargo, la transcripción de esa entrevista reveló que esas conversaciones eran señales suficientes para demostrar que Hunter podía acceder rápidamente a su padre. Las acusaciones contra Joe Biden no se limitan a China. El presidente también ha sido cuestionado por su papel en el despido de un fiscal ucraniano que había estado investigando una compañía de energía llamada Burisma Holdings, donde Hunter formaba parte del directorio. Según una fuente confidencial de la FBA, al presidente Biden le habrían pagado 5 millones de dólares por un ejecutivo de Burisma. Estas revelaciones ponen en duda la integridad y la credibilidad del presidente Biden, quien ha negado repetidamente tener conocimiento o participación en los negocios de su hijo. Sin embargo, las evidencias parecen indicar lo contrario. Y tú dime, ¿qué opinas? ¿Crees que el presidente Biden es culpable de abuso de poder? ¿Qué opinas de la forma en que los medios de comunicación oscuros han cubierto este escándalo? ¿Te gustaría saber más sobre este tema? Me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Muchas gracias a todos y Dios los bendiga siempre.